Un nuevo bloque arrancando aquí en Mejor de Mañana, espacio que veníamos deseando desde que arrancó este segundo ciclo, espacio de manualidades, con nuestra profe Ceci Oronel, bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho tenerte acá con nosotros. Gracias. Bueno, hermosa la propuesta que nos trae hoy. A Ceci le pedimos que encarar este espacio de alguna manera como un espacio de arte, de manualidades, pero con objetos que podamos reciclar, con cosas que tengamos en nuestra casa. Es decir, ¿cómo voy a tirar esto si lo puedo convertir en este caso en una maceta? Todos acumulamos ciertos envases desde botellas, latas. Bueno, en este caso vamos a reciclar un envase de helado. Me encanta. Y bueno, en realidad yo he ido por muchos caminos, soy diseñadora de indumentaria. Ah, mira. En realidad, sí, pero bueno, la vida me fue llevando y hoy me dedico más que nada a la pintura, al arte. Y tenés tus talleres con tus alumnos. Tengo taller, sí. Tengo también una artística donde vendo todos los productos para hacer arte. Me encanta. Y bueno, hoy por hoy vamos a hacer reciclados, pero a lo que me dedico realmente es a pintar cuadros y hacer decoración y restauración de muebles. Artista con todas las letras. Completísimas. Me encanta. Y mirá, de esto vamos a pasar a esto. Quiero que vean el resultado porque son bellísimas estas macetas, cómo las has logrado decorar y demás. Está buenísimo. A ver, ¿la muestra ahí a la cámara? Claro. Dale, ahí está. Para que vean cómo les va a quedar el pote de helado ese que tenés en tu casa, el fin de si pedís un heladito. Bueno, no lo tirés, no lo tirés. Mirá, ahí está. Perfecto. Vamos. Acá tenemos una mini huerta, ¿sí? De hierbas aromáticas. Me encanta. Bueno, el paso a paso, te seguimos. Vamos, me siguen. Y si necesitas ayuda, acá estamos para ver qué podemos hacer. De paso prenden. Bien, aquí tenemos el envase. Lo que vamos a hacer en este caso es utilizar un pegamento para la tapa. Siempre hay que tener en cuenta que no podemos utilizar pegamentos a base de solvente. Porque si no, el tercopol se desintegra. Entonces tenemos que usar o pegamentos a base de agua o silicona fría. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Yo, en este caso, no lo voy a pegar por los tiempos que no me dan para que se adhiera. Y lo que hice en este caso es pegarle unas tapitas, ¿sí? Para que esto no apoye en la superficie. Ah, claro. Mira, para que no se genere humedad cuando caiga el agua. Tiene las tapitas acá abajo. Tenga como una sustitución para respirar. Lo importante acá es siempre lijar un poquito la tapita porque esto, al ser una superficie muy lisa, no se adhiere bien. Entonces, si lijamos, generamos aspereza, pegamos, ¿sí? Perfecto. ¿Con el mismo pegamento? Con el mismo pegamento. Bien, perfecto. Con silicona, ¿sí? En este caso. Muy bien. Una vez que tenemos todo pegado, giramos y vamos a cortar. Yo no lo hice del lado de este como para hacer algo más novedoso. Vamos a cortar el envase. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a tomar un marcador, vamos a apoyarlo ahí y vamos a girar el envase. Así. Ah, mirá. Para que quede en prolijo. ¿Qué vamos a lograr con esto? Hacer un corte. Claro. Prolijito. Prolijito. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ese es un pequeño truco. Sí, buen tip. Que uno va adquiriendo con la experiencia. Claro. Cómo cortar un envase prolijo. Bien. Bien. Con el cúter. Vamos con el cúter. Cortamos esta tela. Si no tenemos el cúter, un cuchillo también puede llegar a ir. Un cuchillo está perfecto. Bien. La cuchilla de la cocina. Perfecto. Ahí va. Listo. Listo. Listo también lo podemos usar después como platito para algo más chiquito. Como recipiente. Perfecto. Todo se reutiliza. Todo sirve. Todo. Todo. Todo sirve. Todo lo utilizamos. Absolutamente todo. Bien. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle firmeza a esto. Porque vieron que esto es... Blandito, sí. Blandito. Una vez que nosotros le damos firmeza, esto ya queda perfecto para que no se nos rompa. Bien. Pañuelito descartable. Ajá. ¿Sí? Bien. Cola vinílica. Sí. O plasticola. Perfecto. A ver. Diluida con un poquito de agua. Ajá. Pincelamos. Sí. Y adherimos el papel. Perfecto. Cualquier tipo de papel que tengamos puede ser el rollo de servilletas. Rollo de servilletas, papel higiénico. Perfecto. Podemos trozar papel de diario, papel madera, papel de regalo. Sí. Y hacemos tipo que se llamó una cartapesta. Bien. ¿Cuántas capas deberíamos hacer de eso? Dos. Bien. Con dos estamos bien. Bien. Lo ideal es que esto quede rugadito, ¿sí? Para que después cuando lo pintemos... Claro, le da esa textura, ¿viste? La pintura, está linda. Exacto, exacto. Perfecto. Ya reservamos esto. Yo me traje un paso más adelantado. Bien. Sí. Que acá, ¿ves? Si vos tocas, mirá cómo se pone. Sí, está durito. Muy bueno. Sí, para que no se rompa. Bien. Ahora vamos a proceder a pintar. ¿Qué utilizamos? Pintura acrílica. Bien. O sea, ¿qué tenemos que descartar en este caso? Témperas, quizás. Podemos usar témperas. Ah, ¿podemos? Sí, también. Podemos usar acuarelas. Podemos usar... Ah, listo. Todo lo que sea pintura al agua. Bien. Perfecto. Base de agua para que no se nos desintegre el tegopón. Perfecto. Listo. Pintamos. ¿Sí? Perfecto. De esta forma. Yo utilicé pintura negra. Pueden utilizar cualquier tipo de pintura, cualquier color de pintura, de acuerdo a la decoración de cada uno, ¿sí? Perfecto. Ahí, en ese caso... Mira, acá tenemos opción en celeste. Claro. O incluso en dos colores, acá le has puesto. Ahí le puse en dos colores, sí. Perfecto. Podemos usar la creatividad, volar. Claro. El estilo, el color. Eso es lo que tiene el reciclado, ¿eh? Claro. Que cada uno puede... A su forma, su estilo. A su forma, su estilo, exacto. Listo. Te hago una pregunta. ¿Qué pintura específicamente nos decías entonces para no dañar el tegopón? Pinturas acrílicas. Bien. Bien. Pueden usar látex también, que te dan en la casa, ¿sí? El de paredes. El de paredes. También. Pinturas al agua. Pinturas al agua. Pero, bueno, lo ideal por ahí es que la pintura decorativa tiene cierto brillo y cierta adherencia que nos cubre mucho más. Claro. Bien. Listo. Vamos. Ahí estamos. Ya tenemos la base. Reservamos, ya tenemos la base, dejamos que se seque y ahora vamos a... Me tengo que ubicar un poquito en donde... Pero, por favor. Por supuesto. Porque si no, no veo. Vamos a hacer la etiquetita. Ah, está muy buena. Sí, la etiquetita. Mirá, lo volvemos a mostrar ahí para que se vea bien. Ah, indica qué es lo que tenés plantadito. Exacto. Bien, perfecto. En este caso, ají. Bien. ¿Ves? Como yo, acá no tenemos mucho tiempo, yo voy a cortar, pero en casa pueden medir... Un retacito de tela. Un retacito de lienzo. Ah, de lienzo, bien. Sí. Perfecto. ¿Puede ser algún tipo de otra tela? Puede ser lienzo, puede ser arpillera. Perfecto. Puede ser batista. Perfecto. Pueden ponerle de cartón. Perfecto. Es como prefieran. A gusto. Bien. Y existen estas plantillitas que se llaman stencils. Bien. Sí, que ya vienen con el nombrecito. Y nosotros vamos a apoyarla sobre la tela y con un pincelito taponador. Bien. O con una, con la misma fibra, que no sé dónde quedó, la fibra que dibujé acá. Estos stencils, ¿dónde se consiguen por lo general, Ceci? En las artísticas, por ejemplo, en artística, mercado de arte. Exacto. Tienen una infinita variedad de stencils. Ah, listo. De todos los gustos. De todos los gustos. De todos los gustos. Exactamente. Me encanta. ¿Dijiste un pincel taponador? Taponador. ¿Qué es eso? El pincel taponador es un pincel redondito con muchas cerdas. Ajá. Que es especial para hacer esta técnica. Bien. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Para taponar. Ahí está. Muy bien, Chicho. El aporte del Chicho. Sabe todo, Chicho. El aporte cultural del Chicho. El polirubro es. Está muy bien. Fíjense lo que hacemos. Tomamos un pañuelito, descargamos la pintura para que no se nos filtre. Ah, bien. ¿Sí? Y realizamos este proceso. Claro, yo si no lo decías hubiese ido con el pincel ahí de lleno. Claro, pero se nos filtra la pintura. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Fíjense. Ay, mirá qué bien que queda. Mirá, en dos segundos. En dos segundos. En dos segundos ya tenemos el perejil. Perfecto. Yo que hice en este caso, yo la deshilaché así para que quede más bonita. Tiene más onda. Tiene más onda, sí. Mirá, si querés mostremos ahí un desacá para cómo quedó el resultado final. Ahí está. Para que la gente vea lo rápido que está. Aquella. Eso. Perfecto. Mirá qué bien que queda. Divino. Está buenísimo. Muy bien. Fancherísimo. Listo. Esa es la etiqueta y lo otro que armé fue una florcita. Que no sé si hay tiempo para enseñarla, pero más o menos les explico. ¿Sí? Agarro un hilo de yute. Sí. Una tapita. Ajá. Y hago lo siguiente. Enrosco así. Sí. ¿Circulito? Circulito. Es muy rápido. Le coloco... Sí, por supuesto. Para eso estamos. Para eso estamos, somos tus... Perfecto. Tus usanos. Le colocamos silicona fría. Tapita de gaseosa, mirá. Tapita de gaseosa. Y pegamos ahí. Perfecto. Mirá. Eso. Bien. ¿Te querés ensuciar las manos? No. ¿Un poquito? No tiene ningún problema. Bueno, porque esto ensucia un poquito las manos, pero como son pegamentos al agua, sale. Se lava fácil. Muy bien. Entonces, hacemos así y enroscamos todo alrededor. Me encantó. Dale. Ahí está. Volvemos a ser niños acá, ¿viste? Claro. Claro. Me encanta. Muy bien. Y el resultado final va a ser este entonces. Mirá. Lo que está haciendo el look ahí enroscando alrededor de la tapita va a quedar como si fuese una rosa, ¿no? Mirá. Mirá qué lindo. Y después, por la parte de atrás, le pegamos unos hilitos como para hacer unos pétalos. Claro. Impecable. Encanta. Genial. Y le puse, mirá, corté un pedacito de corcho. De todo. Y le puse un pedacito de corcho. Perfecto. Mirá, también esta, si mirás esta macetita abajo, le puse patitas de corcho, ¿eh? Ah, tiene corchitos, claro, en vez de la tapita de gaseosa. Sí, en vez de la tapita. Muy bueno. Si te parece, Ceci, vamos a compartir una plaquita que hemos preparado, no con los ingredientes como si usan en la cocina, sino con los materiales que necesitas para tener esta maceta reciclada por nuestra querida profe Ceci Oronel. Mirá cómo quedan imágenes. Tenés que hacerla re fácil. El envase de helado de telgopor, pañuelitos descartables o servilletas, papel higiénico, lo que tengas, hilo de yute, tapitas de gaseosa o corcho, plasticola, silicona fría, lienzo, fibra indeleble, un stencil que lo conseguís en el mercado de Ceci, que ahí lo vamos a volver a repasar, tijera, pinceles y pinturas acrílicas. Impecable el resultado, ahí lo tenemos. ¿Cómo se llama tu mercado? Mercado de arte. Mercado de arte y en las redes te encuentran así. Sí, así, y si no con mi nombre, Cecilia Oronel. Excelente. Encantado. ¿Nos quedó algún paso pendiente? Nos quedó algún paso pendiente, acá sí, con el hilo de yute, después ponemos el pegamento, enroscamos. Siempre recomendás poner el pegamento sobre esta superficie y no sobre el hilo. Sí, no, imagínate, si ponemos sobre el hilo se nos enchate, se nos pegotea todo. Entonces, lo que hacemos es todo alrededor. Y yo le hice, para que se note la textura, con otro taponador, le puse un poquito de color, como para darle un poquito más de vida, siempre descargando, y hacemos esto, esta forma. Sí, entonces se destaca la textura, todas las arruguitas que genera el papel. Muy buena. Bien, y después armamos, una vez que tengamos el hilo sisal, pegamos la florcita, y yo también le agregué unas, miren, unas hojitas de eucaliptus, y pegamos la etiqueta. Y estaríamos listos para armar nuestra mincuerta de lleno. Claro, después me metí la macetita de plástico adentro, y queda. Fíjate, como con un pote de helado, mirá, de acá, de esta base partimos el pote de helado, podés tener una maceta reciclada impecable en tu casa. Tenemos la asistente número uno, que ha estado acompañando a su mamá, bienvenida. Quiero que la presentes. Ella es marcolina, y ella es hiper recicladora. Ella junta todo, 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 hace cosas increíbles. Ay, y te ha ayudado a armar todo tu mesa para hoy. Ella ayuda. ¿Te gusta mucho trabajar, ayudar a la mamá, reciclar? Sí. Me encanta. Bueno, futura actriz, me decía Ceci. Sí, también, ojo. Ojo que hoy la ven acá y mañana, qué sé yo, en los teatros de todo el país, ¿o no? ¿Te gusta el teatro? O conduciendo un programa. ¿Por qué no? ¿La tele te gusta? Sí. Me encanta, bonita. Bueno, Ceci, la verdad que nos encanta tu laburo. Sí, divino. Esta primera propuesta la proponemos para todos ustedes, para que la puedan hacer en su casa. Y si llegan a hacerlo también, nos mandan la foto de cómo les quedó. Sí, estaría bueno. Queremos ver el resultado. Están mandando muchos mensajitos, ha gustado mucho, así que pueden mandar la foto. Pueden preguntarme, yo respondo dentro de mis tiempos, prometo responder todas las dudas y demás. Para eso estoy. Me encanta. La página de Instagram de Ceci, Mercado de Arte MZA, así la van a encontrar, para materiales, para cualquier duda que pueda haber quedado y también para sumarse a tus clases, ¿verdad? ¿Por allí se contactan? Por allá, sí. Perfecto. Ahí le damos toda la ayuda. Ceci, gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte aplauso. Gracias. Primer espacio de Arte y Manualidades que se va a estar repitiendo todos los meses. Así que cualquier propuesta que quieran ver, alguna sugerencia para Ceci, algo que quieran aprender a hacer, bueno, los vamos a estar leyendo por ahí.